Ya estamos listos para ir a dónde, porque la invitación es de ustedes ahora. Nosotros tenemos una invitación, vamos a ir a un colegio que se llama Siglo XXI y es donde la mayoría de los remeros que estuvieron acá, estudiaron ahí, salieron de ese colegio y los apoyaron mucho, así que queremos que vayas y conozcas este lugar. Nos vamos remando, ¿no? No, tenemos otra cosa mucho mejor para ir. Buena Mitsubishi está caro, ¿no? Camioneta y auto. ¿Este es? Es la L200 y este es el ASX. ¿Y este es de quién es? De la Melita y este es mío. ¿Y este es tuyo? Yo elijo. Así que elige cualquiera. Nunca veo que hubo alguna opción. Yasmany tenía esta camioneta Mitsubishi, espectacular, notable, épica. Entonces ahora quiero probar el auto. Vamos. ¿Qué auto es? El ASX. Perfecto. De Mitsubishi. Oye, tiene harto espacio atrás. Muy bien. Lo bacán de este auto es que tiene mucho espacio, así que de eso no nos vamos a quedar. En la cabina igual siempre metemos todas nuestras mochilas, bolsos y nos cabe todo. Buenísimo. Habitualmente hacen ustedes trayectos en sus respectivos autos. Sí, hacemos viajes súper largos. De hecho, en enero fuimos a Valdivia en la camioneta porque ahí podemos meter todas las maletas, podemos meter las bicicletas. Y son súper espaciosos, son súper cómodos y aparte son súper seguros los autos. ¿Siete Elmac? Sí, siete Elmac. Este tiene siete Elmac. Tiene una buena pantalla también. Sí. O sea, el interior está perfecto. Perfecto. Y se conecta solo la música, puedes poner el Waze también. Así que en verdad estamos conmodísimas acá. Me dijiste, Melita, que compartían, por ejemplo, los gustos musicales. Sí. Más reggaetón, más estas cosas. ¿Querés que te sorprenda? Dale, dale, dale. ¿Es el teléfono de tu hermana? Este es el de la Antonia, así que lo que sale aquí yo no me hago responsable. ¿Y tú puedes ocupar el teléfono de tu hermana sin ningún problema? Lo puedo bloquear con mi cara. Sí. Porque iPhone se puede. ¿Y no te metís como en las redes sociales de tu hermana? Yo sé la... No le lees las cosas ya. No. O sea, como una buena hermana. Una buena hermana, sí. Respetamos nuestros espacios. ¿Y les gusta más el reggaetón? Mira. Sí. ¿Cuáles son tus gustos? A mí me gusta el jazz, el... ¿Qué no sé? No. No. Hasta ahí. Hasta ahí. No. Me gusta de todo, de todo. Te lo escucho de todo. Ya. Piloto dijo piloto, así que yo estoy tranquilo acá. Nosotros hacemos un buen team hasta en el auto. Mira. A ese yo le... En el remo y en el... Claro. Yo siempre le pongo la música, le pongo el Waze. Me pongo el Waze, pero... Tengo que ir más atenta yo porque nos pasamos todos. Oye, una vez... Una vez me quedé dormida. Tenía el celular literalmente así... Teníamos... Espérate. Como en el Waze. Teníamos que venir a Viña. Ya. De Santiago a Viña. Y ahora sí. Y yo puse el Waze. Y tenía tanto sueño que me quedé dormida con el celular así acostada. O sea, aquí en... En las piernas. En las piernas. Y la Antonia se pasó y llegamos como... No sé a dónde llegamos, pero tuvimos que ir a la vuelta de... A Lampa. A Lampa. A Lampa. Oye, ¿qué otros gustos comparten? Eh... Los... Los caballos. Ya. Nos encanta. O nos encanta también ir a tomarnos un cafecito así a Viña. Sí. Me encanta eso. Así como viejas. ¡Ah, chuta! Ya, gracias. O por ejemplo... Yo me encanta que ya estamos sueños. No. Pero nos encanta así como ir a cafetería, tomar cafecito. Estamos ya como en esa onda. Ya. Sí. Nos gusta ir a comer helado a Viña. O ir al cine. O vamos a las dunas también. O a las dunas. En Concon. Perfecto. Sí. Y... El carrete. Para jóvenes como ustedes, pero son deportistas también, no pueden hacer mucho, ¿no? No. La verdad que... Nos cuesta mucho salir, pero porque no nos da como el cuero. Eh... A las ocho de la noche ya estamos acostadas y no queremos más guerras. Así muertas. Y los viernes a dos también. Sí. Todos los días. Sí. Y por ejemplo, si tienen una fiesta, no sé, la invitaron a un matrimonio o algo. ¿Cómo? ¿No pueden irnos? Sí. Hay muchas veces que la mayoría incluso que no se puede. O sea, tenemos que decir que no porque tenemos nuestras prioridades que es descansar bien, entrenar, no podemos saltar los entrenamientos. Nosotras viajamos mucho, viajamos a Valdivia, a Ponce y siempre en auto porque nos gusta andar con el auto para todos lados. Exacto. Así que... Ya le hemos sacado... Nos pasaron el auto, no sé, en octubre del año pasado. Ya. Y ya le hemos sacado... ¿Cuántos kilómetros llevé? No, el mío 4.648. El mío... Pero a la camioneta le hemos sacado 10.000 kilómetros. Tiene buena carrería, la llanta de aleación también, las luces. Las luces, sí. Es demasiado elegante. A mí me encanta porque como que es súper... Lo encuentro como elegante el auto. ¿Las comidas? ¿Tienen lo mismo gusto de las comidas? Eh... No. ¿Y cuál es tu comida favorita? Yo creo que... El salmón... ¿Qué rico? Con... Con pasta al pesto. Me encanta. Ahí anda, ahí exigente. Es que el otro día me hizo... Nunca lo hubiera sabido si no se hubiera preguntado. ¿Y qué hubiese respondido tú si... No, pero por tu hermana. No sé. ¿Qué le va a hacer por tu hermana, no? No sé. Yo hubiera respondido así como... Es que uno siempre responde como... Sushi, pizza, hamburguesa, pero a mí me gusta mucho. Salmón... No sé, yo hubiera respondido. Con pasta al pesto. Sí, así pesto. O las papas... Las papas... Doradas, me encantan. Ya. Al horno. ¿Y tu comida favorita, Amelita? Oye, a mí me encanta el sushi. Ya. Soy más como... Como... No sé. Como que igual siempre como sano durante todo el tiempo. Pero si me decís, comamos algo, yo voy a decirte, vamos a comer sushi. Ok. Sí. O el helado también. Entonces a ti te voy a invitar un sushi y Antonia te voy a invitar un salmón. Y van así como a la orilla. A un buen restaurante. Sí, sí, sí. Como ya no. Yo soy film. Ay, soy muy grande. ¿Y ustedes cocinaron? Yo no. O sea, cocino pero para salvarme y para sobrevivir. Pero no es que diga, me apasiona la cocina. A mí sí, me gusta cocinar. Cocino cosas dulces. Ah. ¿Y tu especialidad? Uy, hago kuchen. ¿En serio? Que mi mamá tiene una panadería. Entonces mi mamá me enseñó sus recetas de kuchen. O las barritas de... O barritas de sneakers. Hago... ¿Barritas de sneakers? Sí. No, sí, le pego a la cocina. ¿Y kuchen de...? Hago kuchen de manzana, de frambuesa, lo que me pisa. Secas, deportistas, cocinan también, buena onda. Estudian también tú en la universidad. Sí, sí, yo soy de psicología. Exactamente como comentabas anteriormente. Es muy importante porque nosotros vivimos como a 30 minutos de... O sea, como a casi 31 horas de la universidad. Ya. Porque estamos en Curauma, acá. Y tenemos que bajar a Viña del Mar a la universidad. Entonces ahí los autos son como nuestra salvación. Porque si no, antes cuando éramos chicas no íbamos en micro. Perfecto. Una hora y media de trayecto a la universidad. Y de vuelta. Era horrible. Sí. O sea, en ese periodo entrenaban. Entrenamos, sí. Desde muy temprano, varias veces en el día. Y después tenían que... Teníamos que irnos en micro a la universidad. Sí, y era una hora y media así calado. Y nada, cuando ya tuvimos auto, nos cambió la vida. Porque tres horas viajando solo para ir a clase era horrible. Y un buen auto también. Sí. Bien. ¿Discuten de repente ustedes? Así como que, pucha, hermana, ¿no? Y quizás por el remo o por otras cosas? ¿O no tanto son muy hermanables? Yo creo que cada vez menos. Como que cada vez estamos más así maduras. Pero cuando éramos chicas sí discutíamos harto. ¿Y por qué? La Antonia se enojaba porque le sacaba su ropa. ¿Por qué cosa? Ah. O no sé, así como... Como típicas peleas de... ¿Quién era quien más traviesa? Me tinca que la Melita, ¿no, Antonia? Ajá. Eh... No sé. Sabís que yo creo que éramos como... Parecía en ese sentido. Ninguna era así como más desordenada. Éramos más cómplices, según yo. Porque si salíamos, era como juntas o cualquier cosa, como que nos tapamos nosotras las cosas. O mirá, o dame a mí el Spotify y te apuesto que te voy a sorprender y te voy a hacer esta canción y yo la voy a cantar igual, mira. Ya. A ver, sorprende. Y esta es la única que me sé, ¿eh? A ver, dale. Ya me empiezo nervioso. ¡Ay, ya está! ¡Ah! Me ha quedado con el teléfono, ¿viste? Dale, sí, le ha hecho un taste. Ya suben el volumen. Ustedes se miraron muchos minutos aquí. Suben el volumen, po. Porque ando manejando por las calles que me besaste. Subiendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Igual te las mandaste. Buena canción te mando. No voy a ser por ti. No voy a ser por ti. No voy a ser por ti. ¡Ah!